Estamos en Macuspana, aquí en la Villa Benito Juárez, podemos ver, constatar la presencia de las mujeres que es de vital importancia en la participación política, amigas y amigos. No se concibe hoy en día que la mujer no pueda participar en los procesos políticos. Las mujeres tienen grandes oportunidades, ahora la ley permite la igualdad plena entre la mujer y el hombre en la política. Necesitamos a las mujeres en la Cámara de Diputados. Hay muchos temas, amigas, que tienen que ver con el desarrollo de la familia, con la igualdad de las mujeres en sus oportunidades laborales, con el maltrato que sufren las mujeres a veces en la vida familiar y que hay leyes que las protegen. Por eso necesitamos, para hacer mejores leyes, para actualizar la legislación, mujeres como diputadas que participen más, que puedan involucrarse en el proceso político del partido. Tenemos que poner la mira a 20, a 30 años en programas de desarrollo rural para que nuestra gente no tenga que emigrar de Tabasco, para que nuestros hijos puedan estudiar y poder encontrar el trabajo en los municipios y no desintegrar a las familias. De eso es lo que se trata el Tabasco que queremos. Un mejor Tabasco es posible si nos ponemos las pilas y nos ponemos a trabajar.